Hola a todos, estamos una vez más con la entrevista para Infocantabria. Estamos con Álvaro Longoria y Fran Fuentes, director y protagonista del cortometaje de Campeones. Así que nada, vamos a hacerles unas preguntinas para que les conozcáis un poquito. Álvaro, ¿nos puedes contar cómo fueron tus inicios? Uy, mis inicios en esto del cine. Sí, en el cine. O otros, porque hay inicios de todo. En el cine, en el cine. En el cine, yo trabajaba antes en un banco. Era banquero de inversión. Y me aburría muchísimo mi trabajo, entonces me fui a la universidad a reciclarme. Y en la universidad hice un proyecto de una productora. Y esa productora, años después, se montó, se llama Morena Films. Veinte años hace ya. ¿Y qué proyecto de tu directora recuerdas con más cariño? Hombre, mi primer proyecto como director, que fue Hijos de las nubes, por el que gané un Goya en el año 2013. Sí. La mejor documental. Es quizá el más emocionante para mí, ¿no? Hola, Frank. ¿Qué tal? ¿Estás contento con el participado en Campeones? Sí. Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de realizar el documental Ni Distintos Ni Diferentes de Campeones? Bueno, fue idea del director Javier Feser y de Luis Manso, que es el productor de Campeones. Conmigo, yo también soy productor de Campeones. Sí. Y entonces, me vinieron un día y me dijeron, Álvaro, tenemos que rodar un documental sobre la vida de ellos porque es fascinante y en la película no se cuenta todo. Es como complementario. Y la verdad es que al principio no lo tenía muy claro, pero la verdad es que ellos estaban viendo durante el casting y les pareció que era muy interesante cómo efectivamente fue. El documental muestra cómo los protagonistas se enfrentan a su día a día y armados con alegría e ingenuidad. ¿Cómo os recordáis en el rodaje? Hombre, el rodaje fue genial porque tuve la suerte de que conocí a todas sus familias, ¿verdad? Y me invitasteis a vuestra casa, ¿no? ¿Cuenta un poco? Mi casa, seguro. ¿Divertido fue o no? Fue divertido. ¿Lo recuerdas con cariño? Claro, con cariño sí. ¿Y cuando lo viste la primera vez, qué pensaste? ¿Te gustó? Mucho. Están muy contentos con el resultado, ¿no? Claro. ¿Qué tiene? ¿Qué mensaje principal tiene el documental? Yo creo que el mensaje principal es el mismo que en la película, Campeones. Es, no todos tenemos que ser iguales, hay valor en la diversidad, yo creo que una sociedad es mejor si integra a los diferentes y no es mejor ni peor ser diferente, sino que es igual de valioso y que tenemos que valorar y ayudar a los que lo tienen más difícil en algunas cosas que a lo mejor ellos nos pueden ayudar en otras. ¿Sientes el cariño de la gente por la calle? La calle, sí. ¿Te piden muchas fotos? Todas fotos. ¿Nos podéis contar qué va a encontrar el lector en el libro? Porque venís a presentar el libro del documental. El libro surgió de una forma muy graciosa. Javier Feser, estábamos nominados a Mejor Película con el Goya y decidimos que queríamos mandar el guión porque en la academia se permite mandar a los académicos el guión de la película que está nominada. Y entonces Feser, que es así muy energético, ¿no? Fran, decidió que por qué no cada uno de los que hayamos participado, yo como director del documental, como productor, los diferentes campeones, los que habían hecho el casting, escribían algo. Y poco a poco aquello se fue creciendo y al final acabaron un tocho fantástico con unas fotos maravillosas de un kilo y medio. ¡Madre mía! ¿Tú estás contento con el libro? Sí, ¿verdad? ¿Nos puedes ver algún proyecto que tengas futuro sin inmediato? Estamos preparando la siguiente película con Javier Feser, que rodaremos después de verano, que se llama Historias Lamentables. Y yo creo que, bueno, es difícil pretender que sea tan buena como campeones, pero bueno, con que le llegue a la mitad nos va bien. Y luego haremos campeones dos. Ah, pues muy bien. O sea, que vas a ver a trabajar en campeones. Me gusta hacer el envío de locura, sigo en semana, sigo trabajando, me gusta todo, todo el grupo, si queréis los otros, me gusta, guau, siento. O sea, que estáis muy contentos con el proyecto y volver a repetirlo, ¿verdad? Claro. Pues sí. Y bueno, ya para... ¿Sabes que le hemos dado un premio ayer? ¿Se han dado un premio? ¿Sí? Está en casa, está ahí, me gusta el marajosé. A ver. ¿Y qué premio es? Para José, para José. Vamos a pedirlo. Sí. José, María José. El premio. El premio. El premio. Bueno, ¿y qué premio era? Pues le hemos dado un premio a Fran Fuentes como personaje del año. Bueno, y ya para terminar, ¿creéis que gracias al documental habéis hecho más visible la realidad con la que conviven muchas familias? Sí, ¿verdad? Mi padre, mi madre, maricose, maricame y yo... Sí, yo diría que sí. Y no solo sí, sino que además lo que ha pasado es que mucha gente se ha dado cuenta de que no tiene que tener miedo a lo distinto, no tiene que tener miedo a lo diferente. Por eso el título del documental es de distintos ni diferentes campeones. Antiguamente se le llamaban subnormales, gente discapacitados, mínimos válidos y poco a poco se fue cambiando a gente con capacidades diferentes, gente con distintas capacidades y ahora todo el mundo les llama campeones. Bueno, ¿y puedes mandar un saludo para Info Cantabria? ¿Puedes mandar un saludo? Un fuerte abrazo a todos los videntes, espectadores o internautas de Info Cantabria. Muchísimas gracias por estas minutines. Gracias. 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 Y esta criatura lo único que me ha hecho ha sido hacer reír continuamente. ¿Qué cosas? Su hijo quiere vivir, me dijo aquella muchacha. Y ya no me planteé nada más, sino que él quería vivir y aquí íbamos a tirar para él. Te quedas muy en blanco y ¿cómo ando? No lo sé. Vamos a echar un pie y luego otro. Creo que saben que estamos trabajando en algo que puede ayudar a abrir y a derribar alguna que otra barrera. a estos chicos no hay que ponerles techo porque no sabemos hasta dónde van a llegar son capaces de grandes cosas cosas que nosotros ni siquiera sabemos hacer es gente que se acepta que respeta al diferente en general son superdotados emocionales tú me quieres tú me aceptas yo soy así así me entrego así me doy qué piensas que te gustaría cambiar que nos tratarán como gente normal que lo somos pero nos cuesta